Yo soy Giovanni Escalante, soy el representante de la OPSOMS en Uruguay y a través de este medio quiero felicitar a Vireme en sus 50 años de funcionamiento. Vireme es un centro regional que sirve a América Latina y el Caribe en la generación de conocimiento, las mejores evidencias. Es un trabajo magnífico y felicitaciones Diego González.